Ahora nos puedes ver y escuchar en www.ventanaldia.com Noticias, reportajes, musicales, entrevistas Visítanos en www.ventanaldia.com La ventana del sur del Estado de México para el mundo Público Teledente, mucho gusto en saludarlos Su servidor, el doctor Antonio González Nos encontramos aquí en el hospital San Antonio En Tenancingo, Estado de México Y nos vamos a dirigir al auditorio de la Asociación Nacional de Médicos Mexicanos Donde se está llevando ahorita a un interesante evento aquí en la comunidad de Tenancingo Este evento viene vinculado con el gobierno del Estado de México Y con un programa de compromiso saludable Este programa son diversos programas que realiza la Secretaría de Salud Y lógico, con el compromiso de nuestro gobernador, el licenciado Enrique Peña Nieto En la salud de todos los mexiquenses Y este programa consiste en cinco aspectos Uno, que es muévete, como vemos aquí a esta chica Haciendo ejercicio, un ejercicio saludable Y vemos este póster Y vamos a analizar varios de estos pósters que vienen aquí Vamos subiendo al auditorio Y otra de las cosas importantes es Toma agua Toma importante cantidad de agua Que sea dos litros aproximadamente en 24 horas Dependiendo tus actividades Pero como un mínimo de dos litros de agua en 24 horas Y Aquí vemos nosotros este otro póster En donde nos está indicando en este camino al auditorio Donde se encuentran ya personas aquí de la comunidad Una comida saludable Quiero decirles Que la hipertensión, la obesidad y la diabetes Han ocupado un papel muy importante Y han aumentado la mortalidad Aquí en todo nuestro país Y México ha ocupado uno de los primeros lugares en obesidad en adultos Y ha pasado a ser el primer lugar en obesidad infantil Quiere decir Que desde donde vamos a cuidar nosotros la alimentación Desde donde empieza la lucha contra la hipertensión La obesidad y la diabetes Desde el kinder Desde la educación a los mamás A los papás A la familia En la alimentación En el ejercicio En tomar suficiente cantidad de líquidos Y en llevar una vida sana El otro aspecto que nos indica este póster es medirnos Medirnos y no dejar que nos crezca la grasa abdominal Es decir, mantenernos en un peso ideal En un peso adecuado Para combatir este tipo de padecimientos Y llevar una vida saludable Pero no solo llevar una vida saludable Sino llevar una vida con una calidad de vida Y compartir todo esto en familia Compartir todo esto en familia Y con la sociedad Vamos a pasar al auditorio Ventana al día en Tenancingo Canal 9 Tu imagen En Angustino En Áng Lim En A령 500 4 Quase ¡Suscríbete! Pase